La Casa María se encuentra en Guadalaviar y ofrece restaurante, jardín y terraza. Esta casa rural se halla a una altitud de 1.570 metros y está rodeada de pinos y fuentes. Hay conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones presentan una decoración rústica y disponen de baño con bañera o ducha. Algunas tienen televisión de pantalla plana y vistas a la montaña. Los propietarios preparan desayunos con bollería casera, además de almuerzos y cenas a base de platos tradicionales regados con buen vino de Cuba. A 140 metros se encontrará varios restaurantes y cafeterías. A 3 kilómetros de la Casa María nacen varios ríos. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!